No está de moda enamorada, si a nadie quieres ser sincero, pero hoy te encuentro todo, todo, todo lo que quiero. Desde febrero hasta febrero, en el chino o en los aires, cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable. Quiero ser tu en tu vida, tu lastima, tu orgullo, y tengo alguna que otra vez la podrá ser tan poco tuyo. Un poquito tuyo, aunque digan que no soy tu tipo, es que el otro no ha creído tanto en juego. Un poquito tuyo, aunque digan que no soy callado, solo lo llegamos a hoy. No lo ves, no lo ves, no lo ves, no lo ves. En la noche ando, yo buscando, pensando en otra cosa y no me ven. Aunque digan que lo nuestro es un fracaso, requiero comprobarlo yo y tu canso. Que fácil es decir porque no saben, que me va con nadie, que me la clave. Que te quieren buscar más de afuera, y para quererte más de suela. Si tengo que aprender que ser contigo, si quieres saber que ser unido. Yo quiero ser toda tu vida, tampoco lastimado tuyo. Y tengo alguna que otra vez la podrá ser tan poco tuyo. Un poquito tuyo, un poquito tuyo, aunque digan que no soy tu tipo, es que el otro no lo ha creído tanto en juego. Un poquito tuyo, un poquito tuyo, no le des la fuerza a la vida, no, no queda otra salida. Y no lo ves, no lo ves, ya no me ves. Llega noche ando, yo buscando, pensando en otra cosa y no me ves. Y no he vivido la historia, de amor más bonito. Un poquito, un poquito, un poquito, me lo voy comiendo un poquito. Quiero ser el héroe de tu cuerpo favorito. Amigo y camasos, yo lo asunto en un marquillo. Yo por ti me puso a tarde, siento de sangre. Así que yo sea de un buen marico, aunque no tenga nada. Me he vivido a mi vida, por seguir tus pasos. Cargarte a la maleta, mi mayor orgullo. Te corro, canto a salto, sea el conmigo peco. Yo soy que va de todo, por hacerme un gol. Un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito mío. Para que tú sepas que esta vida es la más bonita. Un poquito tuyo, un poquito tuyo. Un poquito mío, un poquito.